Aquellos que siembran el viento cosechan la tormenta, esa ha sido la más reciente advertencia del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu. Cavusoglu dijo que su país ha dicho a Grecia que corre el riesgo de provocar la ira de Turquía si persiste con su fortificación militar de las islas en el mar Egeo. Ankara afirma que al realizar ejercicios militares en las islas de Rodas y Lesbos, Atenas está violando los tratados internacionales que requieren islas en la vía fluvial estratégica clave que separa a los dos países. Específicamente, los funcionarios turcos insisten en que el despliegue de soldados o armas en algunas islas cercanas a su costa viola su estatus no militar según el derecho internacional. Grecia por su parte insiste en que necesita defender las islas contra un posible ataque de Turquía, destacando el hecho de que Turquía, dirigida por el presidente Recep Tayyip Erdogan, tiene una fuerza militar considerable en la costa occidental de Turquía, a apenas 20 millas de distancia. Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo rumano, Bogdan Aurescu, Cavusoglu dijo que la continua violación de los tratados abriría el debate sobre la soberanía de las islas y obligaría a Turquía a defender sus derechos. Él dijo, no podemos permanecer en silencio. Grecia necesita renunciar a su violación. O da un paso atrás en el tema y cumple con el acuerdo o haremos lo que sea necesario. Continuaremos tomando las medidas necesarias tanto legalmente, dentro de las organizaciones internacionales, especialmente la ONU, como en el campo. Los miembros de la OTAN, Turquía y Grecia, tienen disputas de décadas sobre una variedad de temas, que incluyen reclamos territoriales en el mar Egeo y disputas sobre el espacio aéreo allí. Las disputas los han llevado al borde de la guerra tres veces en el último medio siglo. Turquía estableció la República Turca del Norte de Chipre después de una invasión en 1974, aunque sigue sin ser reconocida por la comunidad internacional. Las tensiones por los derechos de perforación exploratoria en áreas del mar Mediterráneo, donde Grecia y Chipre reclaman zonas económicas exclusivas, culminaron en un enfrentamiento naval hace dos años. Defectivamente, las autoridades a las ter nourn de acelerar. La guerra de la guerra tres veces en el marjón de la guerra tres veces en el marjón de la guerra y en la guerra, elécto de la guerra. La guerra de la guerra y a la guerra tira la guerra, elécto de la guerra y a la guerra, elécto de atuyoruz. Buraları silahlandırıyor. Başka adımlar atıyor. Dolayısıyla bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Yani bu adaların ihlalinden silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal eden Yunanistan vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan bu adımla bu konuda geri adım atar ve bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir gece ansızın demesinin sebebi bu. Yani bize yönelik bu tehditlere karşı bizim sessiz duyarsız kalmamız mümkün değil. Burada barışı istemeyen ve ahitnameye uymayan, iki tane anlaşmaya uymayan Yunanistan. Dolayısıyla biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları hem hukuki zeminde hem uluslararası örgütler nezdinde, BME'ye başta olmak üzere hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbir alacağız. Yani Yunanistan şunu unutmasın rüzgar eken fırtına biçer. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın. Altyazı M.K. Altyazı M.K.